Familiares de Adriana Paredes exigen justicia por la muerte de esta joven de 34 años que murió aparentemente por una negligencia médica por parte de médicos de la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, localizado al sur de la ciudad. Amigos vecinos y conocidos señalaron que la doctora que trató a su familiar era responsable de la muerte de Adriana, por lo que decidieron tomar los dos carriles de la avenida Salvador Díaz Mirón, para reiterar que existió negligencia médica en este hospital. Alicia Paredes, hermana de la difunta, comentó que hay malos tratos por parte de los enfermeros y cuerpo médico de esta clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Recordó que Adriana Paredes murió el pasado 19 de septiembre cerca de las 12 horas. Por su parte, el abogado de la familia Nicolás Carmona Hernández señaló que se siguen las investigaciones. ¿Qué les dijeron las autoridades, señor? ¿Perdón? ¿Qué les dijeron las autoridades del día? Que están investigando, que están investigando directamente e internamente para sancionar a las personas, que independientemente de eso están cooperando con la autoridad investigadora para que se lleve a cabo la investigación. ¿Dieron algún tiempo para esta investigación? No dan tiempo, nunca te dan tiempo para nada, nada más dicen que están investigando, pero nunca te dicen cuándo puedes venir, cuándo te des una vuelta para ver qué investigaron. Nosotros haremos lo conducente y si esta situación sigue igual que no avance, haremos nuestro planteamiento aquí con otra manifestación, incluso también acudiremos a la Fiscalía a hacer lo mismo. ¿Su nombre? Nicolás Carmona Hernández. ¿Las familias que están aquí seguirán apoyando este hecho? La familia está con ellos, desde un principio siempre han estado y lo seguirán haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!